Música Oye carnal, ¿por qué llegó mi pedido todo erguiado? ¿Cómo te explico carnalito? Ay, 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 ay Voy a Galaxia Tarimbaro A entregar un pedido Está un poco, un poco empiedradito Un poco No mucho, ¿eh? Traigo una cajita de flores con chocolate No, con ¿Cómo se llama? Con chetos Con Una paleta Ahorita la van a ver Se los voy a presumir Al cliente bien enojadote, ¿no? Porque su comida La mecha Es una doble propósito Bien enojadote, no Pues mi comida llegó toda jodida Carna, la neta Yo no te la voy a recibir Pero chequen Chequen por donde vamos A entregar Hay clientes bien especiales Otra vez me tocó una señora Su pedido la verdad No estaba ni batido De esas veces que se suda La bolsa La voy a dar por aquí Me marca para acá De esas veces Que se suda la bolsa porque el pedido va caliente Y a veces Restaurantes dan bolsas de cartón Y pues llegué Con la clienta y se la doy Dice no Mira como lo traes Todo batido Y si no te pones chingón Y le sueltas la bolsa Con el peso del pedido y la humedad De la bolsa Se te cae el pedido Y pues no Llegué y la clienta No mira, viene todo tirado Pero no No estaba tirado Sino que la humedad Hizo que El papel se humedeciera Y pues Pareciera que estuviera tirado ¿No? Y la clienta No, no, no Te voy a pagar nada Y yo señora Mire con la humedad De lo calientito De su pedido Mire viene bien calientito Se humedeció la bolsa No es que esté tirado el pedido La verdad se había tirado poquillo Pero no mucho Así que digas Viene todo batido Pues no Y pues la señora Ahí estuvimos platicando Discutiendo ese tema Pero pues a los clientes No les vas a ganar Y pues le dije No, chequele Que no viene tirado Y ya luego le dije Vamos a hacer una cosa Ahorita vamos a poner En la aplicación Le voy a ayudar A que reclame su pedido La señora no sabía cómo Y le dije Mire, présteme su aplicación Pero necesito finalizar el viaje Para que usted pueda hacer el reclamo Dije, ah, sí, está bien, pues Como era con tarjeta No, era en efectivo, creo Y no me quería pagar Le dije, no Necesita pagarme Y ellos le van a devolver su dinero Mediante En la aplicación Le van a dar créditos Y me dijo Como que no quería Porque estaba molestilla Y pues Era un pedido No era tan caro Eran como trescientos y tantos Era la niña Hola, niña Ah, mi ni me saludó Por metiche Ándele Por metiche Y Y pues la señora Pues ya Al último accedió Ya agarré su aplicación Y pues reclamamos el pedido Ya tomamos una foto Y pues casi, casi Al instante así Le devolvieron sus créditos Cuando pase así Muchos no saben, eh Pero si tu comida Llega batida Llega Tirada Tú puedes reclamar Y te regresan Tu dinero Muchas personas Utilizan eso Como que son Vivos Son pues Medio Inteligentillos Y abusan de eso Porque Uber Automáticamente Te regresa Tus créditos Así que Ustedes no lo hagan Muchos Les voy a dar ¿Cómo lo hacen? Les voy a decir Cuando les llega El pedido Ellos hacen Como que se les tira Lo abren Lo abren O la machucan La bolsa O hacen cualquier cosa Para que Se vea feo El pedido Y pues meten El reclamo Y Uber Pues mediante imágenes Ya ellos Ya manipularon El pedido Ya llegamos A Galaxia Pues Uber Les cree Dice No pues Sabes que Si Si llegó Jodida La comida Y le regresan Su dinero Muchos Hacen eso Pero no Duran sus cuentas Duran como Uno o dos Pedidos Y ya Al próximo Reclamo Que hagan Uber Dice No tu cuenta Ya tiene muchos Reclamos Así que ya No es posible Que hagas eso Últimamente Perdón Yo tengo hambre Últimamente Uber ya está muy Muy como se llama Muy estricto Así que Si ustedes Ahorita la quieren Aplicar Es probable Que no les funcione Eso funciona Para cuentas Que ya tienen Pedidos hechos Mira por ahí Que tienen unos Cuatro o cinco Pedidos Ya realizados Y finalizados Correctamente Por ejemplo Si tienes una cuenta Nueva Y quieres aplicar Ese reclamo Pues no No te la va A ser válida Porque va a decir Ah pues Eres cuenta nueva Y ya quieres Reclamar Pues no Muy por aquí A ver Pulsar 27 Así se llama La calle Pulsar 27 No más Que no tiene Número Ese es 12 21 Ah va a ser Allí 21 Ahí era 27 No es que no se Para quien es Una paleta Una paleta El cicleto Está bonita Hola Traigo un arreglo Para Carlos Arturo Si es aquí Ok Mire Le paso Si con cuidado Sería todo Hasta luego Buen día Faltó la dedicatoria Perdón Si Se me olvidó Colocarla Floriana Ya la mejor De Morelia Mire Ahí va Ok Hasta luego Buen día Listo Y así Así es como Entregamos Un pedido Súper rápido Ese ratito Nos llovió Hoy es domingo Y ese rato Nos llovió Me quedé Sin gas Y voy a grabar Un video Vlog Cuando te quedas Sin gas A aplicar un poco Un poco Un poco Un poco No Un poco Un poco Porque Un poco Un mega Unitas Unas Unitas Unidas Digo que la empuja en trailer, ¿no? Pues sí. Vamos a la verga y agarró. Ya agarró. Ya agarró, papi. Uy, no vieron nada. Así. No manches. Me tocó a tu charla. Me quedé sin gas de té. Voy a aventar. Voy a aventar. Fue una aventura chida Les voy a estar grabando videos así De mi reparto día con día Me pasan cosas chidas Pero hay veces que Uno se estresa y Ya no prende la cámara O se queda sin pila Cosas así Pero les estaré grabando Mi día a día Mucho les gusta Ahí se entretienen Dele carnal Gracias Y pues se entretiene la bandita Así que Pues vayan por sus stickers Y los llaveros ya no los estoy cobrando Los iba a vender Para ustedes mismos Pero ya no Ya mejor se los regalo Por todo el apoyo que me han dado Por todo eso Los estaré regalando Allí en Sitacuaro Dejé unos en una tienda Con mi compita Aquí en la florería Que se llama Gaya Que está aquí en Cuautla 1188 Ahí están como unos 50 60 llaveros creo No estoy seguro Pero si hay como 50 El que quiera vaya por uno Son gratis Para que Pues estemos aquí en contacto Banda Para que Pues para agradecerles Más que nada Por todo el apoyo Que me dan Por todo Ese like Los